Resplandece tu hermosura Bajo el cielo mañanero La brisa bajuqueteando Y acariciando tu pelo Resplandece tu hermosura Bajo el cielo mañanero La brisa bajuqueteando Y acariciando tu pelo Suspirando la sabana La garza coge recelo De tu caminar bonito Y de tus ojos benditos Negros como el azabache Dueños del cariño mío Suspirando la sabana La garza coge recelo De tu caminar bonito Y de tus ojos benditos Negros como el azabache Dueños del cariño mío Morena de Puerto Elutrias Jamás llegaré a olvidarte Y aunque el cariño se acabe De mí no podría arrancarte Morena de Puerto Elutrias Jamás llegaré a olvidarte Y aunque el cariño se acabe De mí no podría arrancarte Brotan en mis pensamientos El fulgor de tus caricias Y en la fibra más profunda De este corazón llanero Que es auténtico soguero De la dicha que me brindas Brotan en mis pensamientos El fulgor de tus caricias Y en la fibra más profunda De este corazón llanero Que es auténtico soguero De la dicha que me brindas Música 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 Música